... Bueno, una noche de lujo, estamos acá en Jet con Silvia Brown. ¿Cómo estás Silvia? Mirá, estoy encantada, mirá lo que es esto. Uno prepara, preparas un evento, preparas una convocatoria, estamos en la mejor disco de Costanera Norte de Buenos Aires, te diría. Está buena. Con una noche espléndida. No te achiques, de Latinoamérica. De Latinoamérica, absolutamente. Hoy se presentan básicamente tres líneas. Lo que es Silvia Brown para Karina Gelinek. Todo lo que es la marca Silvia Brown. Y Benito cierra su desfile con sus vestidos. Y yo visto los pies de las mujeres. ¿Ese es de Benito? Este vestido es... Está full, ¿eh? Bueno, no necesito presentaciones, pero Benito, ¿cómo estás? Hay que presentarse. Benito Fernández. Sí, ya lo sabemos. Me parece que es redundante porque sos un ícono de la moda. Ya lo sabemos. No te hagas el modesto. No, no me hagas el modesto. Tus modelos no son modestos. No, no son modestos. Son muy glamorosos. Son muy glamorosos y muy polémicos. Es verdad. Es verdad. Sos tragresor. Soy tragresor. Bueno, pero ahora, ¿cómo viene? ¿Cómo te nace eso? ¿Cómo te inspirás vos? No, depende de cada colección. Ahora la colección que voy a presentar, ahora el martes en alta moda y después el 17 en el Fashion Week de New York, en Prairie Land Park. Fue a través de viajes que hice en Latinoamérica, en México, Perú, Bolivia y Salta. Hay algo telúrico, ¿no? Sí, va a haber una cosa telúrica, pero con sofisticación y con elegancia. Obvio. Sí, obvio. No, pero el poncho hay que rescatar. Hay que rescatar la textura latina, que es lo que la gente está esperando de nosotros. El mundo está esperando de eso. El mundo está esperando de eso.